La Caridad 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 Lávame a la multitud de tus piedades, borra mi rebello de ti. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. ¿Quiénes son los dueños y señores del Santiago? A ver, porque la ofrece, ¿quién eres tú? ¿Verdad Teresa? Sí. ¿Y ustedes quiénes son? Los hermanos. Los hermanos. Son las hermanas. Sí, 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 hermano. Las hermanas Reynoso, así se llaman ustedes en el Santiago. Sí, sí. ¿Y él también es el hermano? El hermano es el hermano. ¿Y papá? No, está reino. Está lejos, yo pensé que lo mando. No, no está vivo. Está vivo. Muy bien, siéntense. Gracias, Padre. Siéntense. Qué bonito celebrar una fiesta en familia, ¿verdad? Y así recién tiene sentido la fiesta. Si no, ¿para qué? Para que nosotros hermanos estén hablando mal del otro. Qué vergüenza. Qué vergüenza y pena, ¿verdad? Y muchas veces pasa. Yo nunca estoy en contra de la fiesta. Yo estoy en contra de las exageraciones y aberraciones. Miren, en Huancayo ha sido una bonita comparsa. ¿Han visto? El día 24, ¿quién está en Huancayo? Hace la mano, ve. ¿Nadie? Qué pena por ustedes. Se han perdido lo más hermoso de la caravana del Santiago. Yo he estado ahí, pero no he bailado. Estaba ahí al frente, invitado de honor. Y delegación tras delegación. Hermoso. Pero al día siguiente era una vergüenza nuestro Huancayo. Se han urinado en las calles. Todo una vergüenza. El Chilca ha sido una fiesta poco, de verdad, muy descontrolada. Padre, ¿no te gusta la fiesta? Por esa cosa. Por la otra cosa que no me gusta en Santiago, es que los papás jóvenes que tienen hijos pequeños, se olvidan. Padre, ¿estás diciendo una cosa que de verdad pasa? Sí. ¿Están cargados al pequeño hasta las 8, 9 de la noche? Váyanse. Ya han bailado. Si es cansado bailar Santiago, ¿para qué se quedan hasta el final? Pobre pequeño. Ahora, si eres soltero, bueno, tampoco voy a decirte, haz lo que dice el Santiago. Haz lo que quieras, ¿no? Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. La fiesta es hermosa. Yo, a mí, yo soy leto santiaguero. Mi padre es de Borcaverica. Yo he crecido en Chilca. En la tierra del Santiago, fuera. En Ocopía. Y hace el Santiago de mi familia, sí. No les voy a invitar. Porque me han dicho que los de acá bailan hasta la azul. Hay que bailar bien, con respeto. La fiesta tiene que terminar como empezando, en paz. Porque hay algunos que terminan en, de verdad, perdónenme, en tonterías. Y, lamentablemente, ¿cómo señalan a Juan Caíno en estos tiempos? Promiscuos, que van, se encierran con quien sea. Eso no es la fiesta que debemos celebrar. Porque estamos celebrando la fiesta de un apóstol. No estamos celebrando de cualquier hombre. Es un apóstol que caminó con nuestro Señor Jesucristo. Y que su madre le dice a Jesús, Señor, manda que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, tanto amaban al Señor que querían estar juntos. En otras palabras, celebrar la fiesta de Santiago nos tiene que recordar que nosotros también queremos estar cerca de nosotros. Algunos celebran la misa y ya se olvidan. Hasta el otro año. Adiós, misa. Qué pena, ¿verdad? Cada vez que vayan a Santiago también, vayan a la misa. ¿De acuerdo? Celebren la Eucaristía. Queridos hermanos, yo de verdad me alegro por ustedes. Hemos dejado de bailar, años dolorosos hemos pasado. La gente está volviendo a compartir. E incluso la fiesta de Santiago, solo vienen por el Santiago, no. Porque vienen por la familia. Se recuerdan sus tradiciones, su casa, visitan a su padre. Aunque algunos dicen, voy a irme a Santiago, no. La realidad es que llegan a su casa. Toma desayuno con el hermano. Incluso visita el cementerio por sus padres. ¿Y tienen que hacerlo? Claro. Que la fiesta tiene que ser completa. No solamente es tomar y bailar. Sino es compartir. ¿De acuerdo? Van a bailar bastante. ¿De acuerdo? Van a compartir más todavía. Y sobre todo, cuídense mucho. Yo de verdad les agradezco que vengan a la iglesia. Que recen al apóstol Santiago. Que podamos decir, Señor, cuídanos y cuida mi familia en este día. Reza por tu hermano. Reza por tu familia. ¿De acuerdo? Vamos a celebrar Santiago a lo grande. Y a lo grande significa con todo. Fiesta, alegría, paz, reconciliación. Y sobre todo, compartir. ¿De acuerdo? Que el Señor los bendiga mucho. Y cuídense. Y pidamos que a Él que sea Él que nos acompañe en estos días que ustedes hacen estas fiestas de compartir. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En el Espíritu Santo. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre. Y en todo el mar, Señor Padre Santo. Dios todopoderoso y eterno. Le suplicamos por el alma de Domingo Reynoso Patilla. De todos tus hijos que ya partieron para la eternidad. Admítelos a contemplar la luz de tu voz. Acuérdate también de todos aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio. Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que vive el abruto Santiago. Amén. Fuertes palmas para ustedes. Amén. 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 El mejor de los deseos para ustedes. De verdad. Que se honran por parte. Hemos celebrado juntos la Eucaristía. Le hemos dado gracias a Dios. También nos comprometemos a amar al Señor como Santiago lo hemos. De muy de cerca, ¿verdad? Con esta alegría podemos irnos en paz. De muy gracias al Señor. Buenos días. Hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una unión familiar que ellos han dejado un legado en esta familia, la unión familiar más que nada conmemorando este gran Santiago, que viene de años mucho atrás, donde cuando nosotros éramos pequeños y por eso continuamos, continuamos con esta tradición en homenaje a ellos, a lo que ya mencionó, a los que ya están en el cielo, que desde allí nos bendicen y nos siguen protegiendo y nos siguen haciendo la unión familiar, prácticamente esto es una unión familiar, de toda la familia Reynoso con Ansupa, con todos los hermanos somos seis hermanos, Pablo Reynoso y toda su familia, Teresa Reynoso y su familia, Nelly Reynoso y su familia, Dori Reynoso y su familia, Nelly Reynoso y su familia, esta tradición continúa y va a seguir continuando, porque nuestros padres nos enseñaron a esta unión familiar, y doy gracias, infinitas gracias a Dios por permitirnos estar aquí con toda la familia unida, agradecido con Dios y con nuestros padres que están en el cielo, muchas gracias y también invito a toda la familia, a todos mis sobrinos, mismos hermanos, cuñados, a toda la familia en general, visitas general para que continúan viniendo a esta reunión, porque Dios va a permitir que sigamos adelante con esta unión familiar, hasta el próximo año 2023, un beso al cielo para todos los que están allá, mamita Estela, papito Domingo, mamita María y mamita Lucina, muchas gracias. 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 Aidián. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya no pueden las chicas! ¡Ya no jalan las chicas! ¡Ya no soplon! ¡Ya no soplon! ¡Ya no soplon! ¡Muy bien! ¡Morero! ¡Morero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no hagas! ¡Jajaja! ¡Eso! ¡Chicas solteras, a veces te muertren! ¡Dios mío! ¿Tiene un papeo, chicas? ¿Un papeo? ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! Se latía en la cargata, salía en la cargata. ¡Es esta! ¡Venga! ¡Está vacío el vaso! ¡Está vacío el vaso! ¡Botella! ¡Hasta vacío! ¡Que pasa esos valores! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Sacos largos! ¡Sacos largos! ¡Sacos largos! ¡Sacos largos! ¡El que no baila es un saco largo! ¡Sacos largos! ¡Sacos largos! ¡Sacos largos! ¡Eso! ¡Pedrisa! ¡Quiero bailar contigo! ¡Tú no eres saco largo y puta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aтоfuelto de descuadrá! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 y nos acompañan después a la casa, a la casa de Guadalupe, Reynoso, Guajaxúa. Todos los Reynoso, cantemos, bailemos, todos los Reynoso, en nuestro Santiago, en la Anunciada, en nuestro Santiago, en la Anunciada. Recordando siempre a mamá Domingo, a mamá Estela y a mamá María, en nuestro Santiago, a mamá Rufina, en nuestro Santiago, en la Anunciada. ¡Vámonos! 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 Dos ocho, dos ocho, el hermano menor, Evel Reynoso Garazupa. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias que me están acompañando, mi mamita que está descansando, porque es muy triste a la mamá perder, porque ella no estaba ni mal, nada, se fue de un día para otro, por eso nadie sabemos cuándo nos vamos a ir, eso es lo poco que les puedo decir, me siento muy feliz, gracias, muchas gracias con todos. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Dios bendito. Dios bendito nos conserve para seguir el próximo año. Mi hermanito Luis, el último, también va a decir algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. 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 La tradición, el cumplimiento. A ver, van a ustedes, por favor, con fuerza y elegancia. Por favor, a ver. Vamos a... Aquí a la familia Reynoso... Reynoso Baita, desde Estados Unidos, como representante de su hijo, Brian, Brian Reynoso. Reynoso, en representación de Cococho. Gracias a la familia... Agradecer a la familia Reynoso Guamancaca. A la familia... Reynoso de 3, diciembre, con 4 cajitas, papi. 3 cajas, muy bien. Agradecer a la familia Reynoso de 3, diciembre de Guamancayo. A ver, sigan, sigan, muchachos, sigan. Agradecer a toda la familia, agradecer a los invitados. Es de nuestra costumbre. A todos los invitados. ¿Qué familia? A la familia Yupanqui, que sea el presente de Huaychulo. Gracias, familia Yupanqui de Huaychulo. ¡Felicita Taquía de Yupanqui! ¡Felicita Taquía de Yupanqui! ¡Felicita Taquía de Yupanqui! ¡Gracias, muchísimas gracias! A la familia Reynoso Guamancuco de Gravese. ¡Abelardo Oré! ¡Gracias, tío Abelardo! ¡Gracias, tío Abelardo Oré! ¡Vamos a gozar! ¡Gracias al señor Toño Baldión! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Edy! ¡Edy Taquía! ¡Edy Taquía! ¡Gracias, Eddy! ¡Gracias! ¡Hola, Adela Taquía! ¡Dela Taquía! ¡Pucha, mi tía Adela! ¡Qué lindo, tío Taquía! ¡Esa, mi tía! ¡A que los años pasan para ustedes no pasan! ¡La familia Cabezas! ¡Qué armas! ¡Familia Cabezas! ¡Qué linda esa familia! ¡De Pedro Juan Mantori! ¡La familia... ¡La familia Patía! ¡La familia Patía! ¡Gracias, hermano! ¡La familia Patía! ¡Paraona! 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 ¡La familia de Lima! ¡Gracias, hermano desde Lima! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Y a mí por... ¿Y qué familia? ¡Para la familia Yaxa Pérez! ¡Caramba, qué lindo! ¡Gracias! ¡Yaxa Pérez! ¡Qué lindo, hey! ¡Hey! ¡Qué lindo! ¡Paraona! 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 ¡Pero Bruno! ¡Caramba! ¡Con toda su familia! ¡Gracias, Pedro Bruno! ¡Gracias, gracias! ¡La familia Reynoso Guamazuco te agradece bastante, papá! ¡Qué familia, mamita! ¡Gracias! ¡Estaía Issaía! ¡UÁ! ¡Para mamita Issaía Ciao Taquias! ¡Carajo! ¡Se hace presente! ¡Qué lindo, mamá! ¡que le agradece con todo corazón! ¡La familia Reinoso Guamazuco! ¡Gracias! ¡Parafamilia Torapoco! ¡Qué lindo! ¡Parafamilia! Marleny Pazandúa, qué lindo, de Toropoco, qué lindo, recordando a nuestro gran amigo, mejor no uno porque me huele a lleno, para Samuel Gaspar, Samuel Gaspar, qué familia, para la familia Rodríguez Patia, qué lindo, gracias señores, gracias, gracias. Para la señora Jenny Malpica, hay que ver que la mujer manda, qué lindo, caramba, no, 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 cuando la mujer manda, manda, por eso es que es un igualito, no hay que tenerme falta. Para la familia Guamantica, flores, ay, 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 una maldita papá. Acá, agradecer a la familia Guamantica, flores, aquí, hermano de la mamita, entera Guamantica, desde Chongo, Barjo, Barrio Alto, Barrio Sur, Barrio Sur, barrio Sur, barrio Sur, puta que me estoy hueviando, discúlpenme, a ver, otro Guamantica, qué lindo, caramba, Guamantica, Guamantica, ya, este Guamantica, ya tiene dueño, ya, va, 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 otro Guamantica, con dueño, sin dueño, sin dueño, guamantica, flores, qué lindo, caramba, así me gusta, qué familia papá, Cruz, a la familia Cruz Pérez, qué lindo, caramba, hey, 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 Pati, ¿dónde está el tron, dónde está el tron, a ver, qué familia mamá, para la familia Mauro Reynoso, qué linda familia, qué linda, caramba, así, lindo, lindo, la familia Mauro Reynoso, de 3 de diciembre, caramba, a ver, qué familia, Mauro Reynoso, para la familia Mauro Reynoso, Toropoco Gavino, para la familia Paranquina, caramba, eso me da gusto, Toropoco Gavino, espérate, papá, todavía no, 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 pues, cálmate, para la familia Toropoco Gavino, Gavino, de Barranquio, qué lindo, la familia Toropoco Gavino, caramba, hey, 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 qué lindo, gracias a la Toropoco, a la familia Toropoco Gavino, qué familia, Mauro Reynoso, Toropoco Gavino, para la familia Torre, caramba, qué lindo, esa familia, gracias por su apoyo, gracias por ese, gracias, gracias por unirle a esta linda tan grande que es, es chancho, familia, papá, para la familia Torre, gracias, papá, gracias, como fue esa banda, qué familia, mamá, familia Torre, a la miércoles, Torre, son como cinco, Torre, ahí está el patriarca, es uno, Torre, es el patriarca, qué lindo, ya, 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 qué familia, papá, Uy, qué lindo, aguanta, un ratito, qué lindo, llama de Sierra de Pasco, qué lindo, estos parqueños, son parqueños, vamos, guancaños, no hay que dejar, no, porque estos parqueños son bravísimos, gracias, papito, lindo, gracias, a ver, qué familia, papá, para la familia Inostrosa, ¿de dónde, papi? ¿de dónde? ¿de dónde? Inostrosa de Hualgua, qué lindo, gracias, papá, gracias, la familia Reynoso, te agradece bastante. Para la familia Guamalmarca, de Calhuamarca, qué lindo, de buen, hoy, hoy, de buena marca, por si acaso, escucha el Reynoso, Calhuamarca, de buena marca, ya. Guamalmarca, de Guamalmarca, de buena marca. Puta, ahí sí el mejorista, a ver, papá, usted mismo, a ver, me morí, se está chivado, no, 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 sí, ya, ya, ya me jodió el papito, ya me jodió, ya, ya me jodió, ya, ya me jodió. Ya, a ver, qué familia, a ver, qué familia, mamita, de la escuela 3032, de Quichuey, de Quichuey, gracias, bravo, bravo para las familias, a ver, alguien más, por favor, ya, ahí viene la familia Rey, hay dos, hay otro todavía, ahí, 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 qué lindo, ay, se empapadea, da gusto con uno, viene alegre, ¿no? Una palpita para ese personaje, por favor. Ahora la familia Reynaldo Rodríguez. Agradecer a la familia del papito de Nolo, Reynoso, mi familia, qué lindo, agradecerle bastante por hacerse presente en ustedes, en este acontecimiento. ¡Ey, ey, ey! Gracias, que le agradece bastante. ¡Pucha, ahí viene! ¡Ay, qué qué! ¡Déve! ¡Ay, chinito! La familia Castañeda Rojas. ¡Castañeda Rojas de Chongo Tajo! ¡Ay, qué papi lo conoce, hace algo! ¡Al jalo de la mamita Ischi Estela! ¡Ay, esa, oye! ¡Qué familia es de Castañeda Rojas! ¡Ey! ¡Agradecer a la familia! ¡A los paixados de la mamita Ischi! ¡Chongos bajos! ¡Gracias, amigos lindos! ¡Gracias! ¡Se agradece de antemano! ¡Se agradece de antemano! ¡Me gustaron con ellos también! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me han dicho que desde Estados Unidos, a ver, aguanta. A ver, a ver, un favorcito, un ratito, que me han dicho que he venido directamente desde... ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le agradece bastante! Mira, a ver, a agradecer a todos que tanto poder tiene nuestra fiesta santianguera, que desde Estados Unidos, España, vienen a recordar, a ver, ahí está la mamita linda que viene desde Estados Unidos a darse un bailicito de Santiago. Otro amigo más, a ver, ¿qué familia, papi? ¿Una de familia? ¡Nelly! 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 ¡Nelly Reynoso, por favor, hacesse presente! ¡Ya! ¡Torres Suazo! ¡Gracias, papi! ¡Agradecer a Pedro Torres Suazo! ¡Ya! Con eso creo, amigo Juventud, concluimos. Y voy a agradecer a todos los invitados, espero que esta pequeña reunión haya sido de su agrado, agradecer infinitamente a todos, y eso demuestra el cariño que ustedes han tenido con nuestros abuelos, con papá Domingo, Estela Reynoso, Guamanzupa. Este legado siempre va a seguir adelante. Y para la... Un recuerdo bien grande, ahí están las cámaras, ¿no? Yo tengo un recuerdo, yo tengo 50 años, ¿no? y en mi mente, nunca, 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 nunca se fue de mi mente a Rufina, mi abuela, mi mamita linda, una viejita linda de cabello blanco, hasta que me... lo tengo desde mi fondo. Les agradezco bastante. Y yo soy el nieto mayor, tengo... voy a cumplir 51 años, y siempre voy a apoyar a esta linda familia, agradecer a todos, a la familia Toropoco León, gracias a la familia Toropoco León que nos brindó una cerveciada, gracias Conchito, te agradezco de corazón a toda tu familia. Yo sé la familia unida que ustedes son, y todos recíproco. Cualquier cosita, nosotros también, una fiestita, vamos a estar ahí, ténganlo por seguro, que vamos a estar como ustedes, como tú, nos brindaste esas 10 cajitas, igualito te vamos a brindar nosotros. Gracias Conchito, gracias a la familia Toropoco León, gracias a todos. Bueno, ya señores, ya se acabó todito, así que, ya, sí papi, ya, 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 sí, por favor, y pasamos a retirarnos, por favor, ya, maestro toque dos más, y ya pues, ya, 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 gracias por su... es una broma, señores. Recuerden que en dos horitas viene un grupo, que no va a ser, pero, ay, 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 ahí vamos a llorar, ahí, a recordar nuestros mejores tiempos. Les agradezco bastante. Sí, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mira, como un reclamo, un ratito, un reclamo, un ratito, a ver, papá, escuche. Bueno, no puede, no puede ser posible que aquí mi sobrino dice, fue un par de música y nos vamos, no, no es así. Bueno, es un chistoso más que acaba de llegar de, 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 de Lima, bueno, de, de Chilaco, de Chilaco, ¿no? Pero son cosas que pasan en la vida, ¿no? Ahora, 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 ahora nos encontramos en esta linda casa que es de mi, de mis lindos padres, don Domingo Reynoso y Estelago Manzupa. Muchas gracias, agradezco a todos los presentes que hoy, un ratito, agradezco bastante la presencia de todos ustedes y me siento bastante emocionado, alegre y contento, la familia Reynoso Juan Manzupa, y acá le recibimos con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable, y acompáñanos hasta las últimas consecuencias. Muy amable, señor Chistoso. ¡Ay, qué lindo! Es la palida de Pablito Reynoso. Es que risa me da, ¿no? Ya como uno, uno cumple una cierta edad, creo que ya un poquito de varía, ¿no? Bueno, hay que, hay que, hay que, hay que aceptar y comprender. Señor, creo que ya tiene ochenta años, creo, ¿no? Bueno, 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 hay que comprender, ¿no? Yo lo que hago, lo único, disculpa, cámara, ¿no? Ya, cámara uno, cámara dos. Lo único que hago es complementar y, no, eh, mi tío lo quiero bastante, es un, decir, bueno, ya, y hay que divertir, ¿no? Y hay que celebrar. Hoy día es día en Santiago, mañana otro día y otro día. Ya, ¿por qué? Ya, no, ya, orquesta, por favor, de una vez. Bueno, se retira el payaso. Gracias. 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 Muchas gracias a mi familia. Este Santiago lo realizamos en honor a mis padres. Domingo Reynoso Patilla Estela Huamantzupa y a mi madre linda que es Rufina Huamantzupa. Ella nos dejó este Santiago y también así lo siguió mis padres. Y ahora estamos siguiendo también los hermanos Reynoso Huamantzupa. Y les agradezco a todos mis familiares que han venido desde muy lejos y hay que gozar, hay que alegrarnos y divertirnos hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias a toda mi familia. Mil gracias. Así somos la familia Reynoso Huamantzupa. Saludos para la familia Reynoso, acá de parte de Jordi Oré. Ante todo, muy buenas tardes a toda la familia. Quisiera agradecer su presencia este día, el acompañarnos en un día muy importante para nosotros. Para la familia Reynoso Huamantzupa. El que les habla es Paul Reynoso Cárdenas, hijo de Pablito Reynoso, el que pisa y calza. Y simplemente disfruten la fiesta y esperarnos el próximo año. Muchas gracias. Salud. ¡Gracias. 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 Orquesta, orquesta, por favor. Un agradecimiento, disculpe que un hincapié. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. La familia Bendezú Falcón ha venido a traer su cajita de cerveza. Sobrino de Rose y Calichi, Madacara, ya. Por favor, viene de tan lejos y hay que darle una... Por favor. ¿Cómo tiene que ser, por favor? ¿Cómo tiene que ser? Viene de tan lejos a entregar su cariño a la familia Reynoso. Disculpe. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Papi, tan excelente. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bendezú Pascual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar presente de ustedes, amigos que nos están filmando! ¡Gracias por su presencia en esta gran fiesta! La familia Reynoso y sus pueblos y sus zonas. ¡Muchas gracias! ¡Hace una pelorita! Yo, Víctor Antonio Reynoso, me siento feliz y contento aquí en la casa de mi papá Domingo. Soy su sobrino, hijo de Juana Reynoso Patia. ¡Saludos para toda mi familia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias a la familia Mantari Pérez. Con mucho cariño, de parte de la familia Mantari Pérez, para la familia Reynoso, ¿no? La familia Reynoso Huamanzupa. ¿Es dónde está esa linda familia? Con mucho cariño el día de hoy, tu amiga Flor del Castillo ha venido a cantarles en esta linda noche. Creo que sí. Y también, amigos, déjenme decirles que el día de hoy un lindo santiaguito está haciendo... La familia Reynoso García. Listo, Reynoso García. La familia Reynoso García. Acá hay muchos Reynosos, ¿no? Todos son Reynosos. La gente linda que ha llegado desde Lima, los Reynosos que han llegado desde otro lado. ¡Ay, ay, ay! Hasta la orquesta son Reynosos. ¡Sas! Estamos llenos de Reynosos el día de hoy. Porque estamos en un lugar muy hermoso. Más volumen al micrófono, por favor. ¡Ah! 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 Caminando por este mundo voy. Caminando. Vengo a recordar y a ganar nuevas experiencias. Con mis amigos Diamantes Perú. El día de hoy vamos a venir a interpretar estos temas. Para toda la familia. Para toda la familia Mantari. La familia Reynoso. Caminando por este mundo voy. Si no sabe dónde terminar de brazo con esta tristeza que lastima mi corazón. Esta vida no tiene sentido para seguir sufriendo así. Por favor, por favor. Por favor, que se acabe follia toda esta agonía. Por favor, que se acabe follia toda esta agonía. Caminando por este mundo voy. Si no sabe dónde terminar de brazo con esta tristeza que lastima mi corazón. Esta vida no tiene sentido para seguir sufriendo así. Por favor, que se acabe follia toda esta agonía. Noche estoy sufriendo, noche estoy llorando en esta vida. Hacia diacito, mi cruel destino. Un fijo querido, gracias, mil gracias por este apoyo. Por favor, que se acabe follia toda esta tristeza que lastima mi corazón. Ahora, el brazo de tu amiga. ¡Fuerte el castillo! ¡Reactivando corazones! Reshorita los bailanénom. ¡Fuerte el castillo! A verote2 ¡Fuerte el castillo! Caminando por este marivант voy. Por favor, que se acabe follia toda la vida. No sé quién sabe dónde terminar de brazo con esta tristeza que lastima mi corazón. Esta vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, por favor que se acabe por día, toda esta agonía. Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida, así había sido mi cruel destino, público querido, gracias, mil gracias por este apoyo, de querer a nuestra demanda. ¡Hola! ¡Como baila, chamele, 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 ch por dejar mi tumba amigada mi vida se usaba que no me cuento que estará por los ojos de los niños por dejar mi tumba amigada por dejar mi tumba amigada pero meții els puto era aflo so puda amigada Sellada amigada nettimirna puto era aflo so desea se tornbe te inyla pero meții els Cuánto era la razón, jurabas que tú me amabas, mentiras, todo era falso. Decías quererme con vanita y de, como las mentiras y fue delante. Besas por mil labios hasta llorar y de, como las mentiras y fue delante. Decías quererme con vanita y de, como las mentiras y fue delante. Besas por mil labios hasta llorar y de, como las mentiras y fue delante. Besas por mil labios hasta llorar y de, como las mentiras y fue delante. Besas por mil labios hasta llorar y de, como las mentiras y fue delante. Besas por mil labios hasta llorar y de, como las mentiras y fue delante. Besas por mil labios hasta llorar y de, como las mentiras y fue delante. Besas por mil labios hasta llorar y de, como las mentiras y fue delante. Besas por mil labios hasta llorar y de, como las mentiras y fue delante. Besas por mil labios hasta llorar y de, como las mentiras y fue delante. que tú me querías, pero mentiras, todo era falso, curabas que tú me amabas, mentiras, todo era falso, que tú me amabas, mentiras, sin falsedades, que tú me amabas, mentiras, todo era falso, Conocer tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerda. Entre licor y licor, pronuncié tu nombre. Quisiera olvidarte, pero más te recuerda. Mi mente te nombra, mi corazón te llama. Quisiera olvidarte, pero más te recuerda. Quisiera olvidarte, pero más te recuerda. Mi mente te nombra, mi corazón te llama. ¡Contemos! Quisiera olvidarte, pero más te recuerda. Es que cometí un error con mi aperitona En el vaso de adentro se va a todas mis penas Es que cometí un error con mi aperitona En el vaso de adentro se va a todas mis penas Mi mente se nombra, mi corazón se llama Que destino injusto, que quererte cante Mi mente se nombra, mi corazón se llama Que destino injusto, que quererte cante Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste chonito, lucida como tú quieras paisanito Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste chonito, lucida como tú quieras paisanito ¿Dónde está la gente santiaguera? ¿Dónde está la gente santiaguera? Ahora sí, santiaguito Ahí queda luego el centro de mi corazón A ver de los besos de otra Sácalo ya, sácalo ya Es de lo que llevo dentro de mi alma Hoy queda luego el centro de mi corazón A ver de los besos de otra Sácalo ya, sácalo ya Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Es de lo que llevo dentro de mi alma Ay, qué dolor, sienta mi corazón, al menos la canción de la otra, sácalo ya, sácalo ya, el dolor que llevo dentro de mi alma. Ay, qué dolor, sienta mi corazón, al menos la canción de la otra, sácalo ya, sácalo ya, el dolor que llevo dentro de mi alma. Ay, qué dolor, sácalo ya, 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 sá ¡Gracias! 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 Porque sabes que te quiero, tú me amenazas que me dejas Si en verdad quieres irte, márchate, márchate con quien quieras Si en verdad quieres irte, márchate, lárgate con quien quieras Porque sabes que te quiero, tú me amenazas que me dejas Porque sabes que te quiero, tú me amenazas que me dejas Si en verdad quieres irte, márchate, márchate con quien quieras Si en verdad quieres irte, márchate, márchate con quien quieras A mí no me importa si no puedes, a mí no me importa si no puedes A mí no me importa si no puedes, a mí no me importa si no puedes A mí no me importa si no puedes, a mí no me importa si no puedes A mí no me importa si no puedes, a mí no me importa si no puedes A mí no me importa si no puedes, a mí no me importa si no puedes ¡Viva! Me he equivocado para llevar la vida que ahora tengo ¿En qué momento te he conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me he equivocado para llevar la vida que ahora tengo ¿En qué momento? Me he enamorado precisamente de ti todavía Eres tan falso, bien mentiroso Cara de sueldo, carita de ángel ¿En qué momento? Me he enamorado precisamente de ti todavía Eres tan falso, bien mentiroso Cara de sueldo, carita de ángel ¿Cómo baila Ascario Laureano y Dori Surichaki? Vueltecita, vueltecita ¿En qué momento te he conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me he equivocado para llevar la vida que ahora tengo ¿En qué momento? ¿En qué momento te he conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me he equivocado para llevar la vida que ahora tengo ¿En qué momento? Me he enamorado precisamente de ti todavía Porque yo creo que siempre ¿En qué momento?